Oye, yo quería preguntarte un poco por la preocupación que puede haber por el tema del Lleida. Supongo que vosotros estáis ajenos a todo esto, pero evidentemente si no se hiciera el pre-off sería un palo. ¿Confiáis en que salga todo adelante y no se perjudique a 16 equipos por atender la petición del Lleida? Bueno, yo creo que estamos totalmente al margen y que debemos estarlo. Al final, en todos estos meses llevan saliendo muchísimas informaciones cada día y por lo tanto creo que sería una equivocación atender a todas. Nosotros lo que tenemos que hacer es resolver las situaciones que nos sucedan cada día, adaptarnos a ellas y prepararnos como nos estamos preparando para ese pre-off. Y lo que tenga que pasar y lo que tenga que suceder, sucederá y como hemos hecho hasta ahora nos adaptaremos a jugar, a lo que tenga que pasar. Pero creo que al final atender a cada información que sale cada día, de cada punto de la península diferente, de cada equipo diferente, de cada uno defendiendo sus intereses, es una pérdida de tiempo brutal. José, muy buenos días. Buenos días. Yo no sé si un poco en relación con lo que te pregunta Jesús, si no echáis de menos, os echa de menos un golpe sobre la mesa por parte de la Real Federación Española de Fútbol, donde se diga que sí, que se va a celebrar, que todas estas historias que se están montando no van a afectar al normal desarrollo de ese play-off. Bueno, yo creo que la Federación, en los últimos tiempos o los últimos días, ha ido dando pasos para que ellos se disputen. Creo que sería un sinsentido haber presentado una sede, haber inspeccionado los campos, haber presentado y comunicado un día de sorteo, haber comunicado un protocolo, que los equipos, tanto de tercera como de segunda B, hayamos hecho varios test. Creo que eso sería un sinsentido y pienso que esos pasos que nos indican que ese play-off se va a disputar. Y lo que pienso es que lo único que puede impedir ese play-off es que, a nivel sanitario y a nivel del Ministerio de Sanidad, vean que hay riesgo por un posible rebote en todas estas que nos quedan, porque llegue esa fecha. Creo que todo lo demás no lo va a impedir. José, ¿pero te preocupa también esa incertidumbre que hay día a día con todas las informaciones de las que estamos hablando? ¿Esa incertidumbre de cara al equipo y de cara a los entrenamientos diarios preocupa o influye en algo? No, a mí nada. Yo me dedico a entrenar, cuando tengo que entrenar, a intentar hacer bien mi trabajo, a prepararnos lo mejor posible con un objetivo que tenemos en mente. Y como dije al principio, creo que atender a cada información que sale es un error y es una pérdida de tiempo que hay que dedicar ese tiempo a lo que realmente nos interesa y lo que realmente podemos controlar. Al final, las informaciones salen de muchos sitios, es imposible controlarlas, es imposible poder saber cuál es más cierta y cuál no, cuál es más interesada y cuál no. Y, por lo tanto, lo que hay que hacer es estar al margen de ellas. Y, al final, esperar a que cada organismo, de manera oficial, comunique lo que se va a hacer, cómo se está haciendo y, en función de eso, adaptarnos y actuar, que es lo que hemos hecho desde que nos han dado permiso para volver. ¿Entiendes la forma de reaccionar del Lleida desde que ha visto que el playoff se va a jugar, se está organizando? ¿Entiendes esa salida del Lleida en cada momento y a cada día? Bueno, la entiendo porque, al final, todo el mundo está en derecho de luchar o de reclamar por algo que cree justo. Al final, si los primeros reclamaban subir directamente, pues el Lleida también puede reclamar meterse en playoff, igual que lo pudo hacer el San Fernando, lo pudo hacer el Córdoba o cualquier otro equipo. Al final, el Lleida entiende que tiene que llevar esa reclamación y es lo que está haciendo. Después ya veremos cómo pasó con el caso de los primeros clasificados, que al final se les dijo que tienen que disputar un playoff. Con el Lleida supongo que actuarán de la misma manera y resolverán cómo crean oportuno tanto el juez que tiene que resolver o el CSD o la federación, no lo sé. José, vamos pasando etapas dentro del confinamiento y camino de la nueva normalidad. Entiendo que eso también se tiene que notar en el día a día de los entrenamientos, porque podéis hacer, gracias a Dios, muchas más cosas. Sí, la verdad que es una alegría el poder ir quemando etapas y el poder dejar atrás ya esas sesiones que eran mucho más individuales y cambiarlas por un trabajo ya grupal en el que nuestras tareas y nuestra metodología se acercan mucho a la realidad del juego. Por lo tanto, para nosotros es fundamental este paso y creo que ha sido una buena semana de trabajo. Nos queda todavía rematar la mañana, pero estamos contentos por esa vuelta a esa normalidad que queremos todos los equipos para trabajar. ¿Crees, José, que el equipo puede llegar al 100% a ese playoff o es difícil conseguir ese 100% teniendo en cuenta lo que hemos vivido? No, no creo que sea una excusa esa situación o la situación que estamos viviendo. Al final, todas las situaciones que se producen son retos, hay que adaptarse y dejarnos de lamentarnos y de poner cualquier tipo de excusa. Tenemos tiempo delante suficiente para trabajar, trabajar bien, en buenas condiciones. Si el equipo tiene que llegar a ese 100% o por encima, en cuanto a condición física, en cuanto a tener las cosas claras de cómo debemos comportarnos en un punto principal, pues lo que será más imprevisto será esa competición. Pero como no puede ser cualquier otra eliminatoria a un partido de las que hayamos jugado. José, no sé si has podido ver partidos de Primera y Segunda División estos días. ¿Lo cambia tanto el fútbol que sea a puerta cerrada? ¿Has visto tantos cambios, tantos que parece que no es el mismo deporte? Algunos dicen incluso. ¿Y si se verá también afectado así el playoff express? Bueno, yo creo que los que dicen que no es el mismo deporte es porque se centran más en lo que pasa fuera del fútbol que lo que pasa realmente en el campo. En el 11 para 11, que es lo realmente importante. Eso para mí no ha cambiado. Incluso estoy gratamente sorprendido si comparamos la vuelta del fútbol alemán con la vuelta del fútbol español. En cuanto a ritmo y en cuanto a profesionalidad de los jugadores para mantener su buen estado de forma durante ese confinamiento en casa. Hay una diferencia abismal de ritmo en los partidos. Pero los que realmente pensamos y nos centramos y la gente que se centra en el juego, creo que no varía. Al final es un partido de fútbol. Lo que sí que varía mucho es todo el entorno que hay alrededor de un partido de fútbol. Pero realmente no es lo importante para el juego. Para mí las únicas situaciones, hay momentos en que a lo mejor cuando un partido prácticamente está decidido, sí que es verdad que el equipo que va por debajo del marcador se puede dejar un poco más. Porque a lo mejor no tiene esa tensión o ese empuje de su afición. Como he comentado alguna vez, pasó ayer en el partido del Madrid contra el Valencia. En cuanto al Madrid prácticamente hizo el segundo gol, el Valencia se fue totalmente del partido. Cuando hasta ahí había competido muy bien. Y esa puede ser a lo mejor alguna de las situaciones que se puede estar produciendo. Pero en lo demás creo que al final es el mismo, con las mismas reglas, con los mismos jugadores y con las mismas ideas de entrenadores y cuerpos técnicos de intentar superar y batir a un rival. Se están viendo además muchos... ¿Perdón? Sí, te decía. ¿Quién habla? Ángel, tira. Te decía, José, que para la concentración antes de la disputa de los play-offs, ¿ya hay algo pensado, algo planificado o se está esperando al sorteo para saber dónde jugar a la cultural? No, lo que tenemos, lógicamente, visto varias posibilidades. Y a partir de que ese día se confirme en sede, se confirme en horario, se confirme en rival, pues, lógicamente, nos decidiremos y el club confirmará un poco cómo va a ser esa concentración. Lo que hemos hecho es un poco testar varias opciones y ver un poco qué disponibilidad hay. Y a partir de la semana que viene, cuando sepamos ya concretamente qué rival, qué sede y qué horario vamos a tener, pues, a partir de ahí nos definiremos. Tengo aquí preguntas de compañeros. Me preguntan, bueno, si tenemos más datos sobre la concentración en el Málaga en la primera fase, nos vamos a contestar. Nos preguntan también de qué sirve tener muchos jugadores con experiencia en este tipo de fases y la propia. Y, bueno, al final la experiencia te da sabiduría y te da muchas posibilidades para saber qué puede pasar en este tipo de situaciones, en este tipo de eliminatorias. Bien, es verdad que estamos ante una fase de acceso que nunca se ha dado, por formato y por toda la situación que estamos viviendo y que estamos pasando. Por lo tanto, da igual un poco todas las fases de ascenso que hayas tenido o que hayas disputado, porque ninguna va a ser igual a la que vamos a jugar. Pero en esa situación estamos todos, entrenadores y jugadores de todos los equipos, de los 16, por lo tanto, estamos todos en las mismas condiciones. Lo que sí te da también esa experiencia es estar mucho más tranquilo en cualquier tipo de situación que se pueda producir en este tipo de partidos, que son partidos con una exigencia mental alta, son partidos con una tensión elevada y el tener ese equilibrio en todos los minutos del partido, independientemente de cómo vaya el marcador, pues también te lo da esa experiencia y haber pasado por ese tipo de situaciones antes. Yo creo que el club ya se ha pronunciado y hemos hablado bastante sobre esa situación. Al final, si estamos todos aquí y estamos trabajando es porque todos queremos estar y todos queremos jugar ese playoff con la cultural y defender el escudo de la cultural y tener la posibilidad de llevar la cultura a la segunda división. Y creo que es una situación que está totalmente arreglada desde hace mucho tiempo. ¿Alguna cosa más, chicos? Nada más. Por aquí no, muchas gracias. Muy bien, nos vemos por concluido la rueda y os iremos informando de cara a la semana que viene. ¿Vale? Muchas gracias. Salud.